¡Felicidades por su primer sueldo! ¿En qué lo van a gastar? Aún no lo sé. ¿Y tú qué harás? ¡Ay, ay! Yo voy a... enviarlo a la iglesia de Hage. Ah, así se habla hasta... eres todo un hombre. ¿Verdad que sí? ¿Usted también enviará su dinero? Por supuesto. Pero antes... ¿Qué cosa? Lo voy a multiplicar por cien.